Música Como llueve en este planeta musgo, como lo odio Muy buenas, soy El Border, estamos en Space Engineers Más o menos donde lo dejamos en el capítulo anterior No, creo que exactamente donde lo hemos dejado en el capítulo anterior Pobrecita, en lo que quedó convertido el cohete, súper loco El cohete terminó, parece un pequeño camioncito, una nave, una señal detectada Mira, ahí viene ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uy, 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 ¿qué? ¿Ese será nuestro asteroide? ¿Qué es eso? Ahora me mató, ¿eh? Eh, pa, 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 ¿cómo se llamaba? Le habíamos puesto asteroide del border ¿Sí? Ah, ¿qué? Porque hicimos pie, ahora lo podemos ver Ahí está nuestro asteroide, a 38 kilómetros de distancia Perfecto, muchas gracias De casualidad, ¿eh? Perfecto Perfecto ¿Y por ahí? ¿Dónde está cayendo esto? A un kilómetro y tal podemos ir Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Eh, vamos a buscarlo y comenzamos Vamos a buscarlo y comenzamos con el capítulo de hoy A ver, acelera, loco Ah, y no está tan lejos No está tan lejos Eh, tenemos un objetivo Que es construir la nave bestia Que va a necesitar No sé qué cantidad de motores O cómo organizar los motores Pero Pienso hacerlo de una manera muy ¿Cómo es? Muy básica Por decirlo así No quiero que No vuele y gire y tal Sino simplemente Que vaya en línea recta Para arriba Por ahí le ponemos algún Algún motorcito O algo y tal Para Para que pueda doblar un poco A ver si se me tuerce en la trayectoria Eh, no Pero con el periscopio este Podría girarlo en realidad Simplemente girando el No No me queda muy en claro Eh, no sé si necesito motores Además del periscopio Opa Tormenta ¿Y esto? ¿Qué está cayendo por aquí? ¿O ya habrá caído? ¿Qué loco eso que se ve? Antes no se veía Estoy Aparte fue totalmente random Que fuimos a ese A ese en particular A ese asteroide en particular Porque había otros Así que muy loco Eh, esto por aquí Y Dame un segundo Que cayó al revés ¿No? No, mira, salí A ver Algo bueno Que es No sé qué dibujo tiene Pero bueno Buenísimo Bueno, buenísimo Me llevo todo esto Ahí Ahí Este es el paracaídas Loco Ah, y me estuve Me tuve que ir a fijar El capítulo, eh Porque definitivamente Me había quedado loquendo Pensando En de qué manera exacta Habíamos Habíamos aterrizado Si usamos el Me dijo ahí Componentes Ah, es la batería Claro La batería se va a perder Me está avisando Eh Si usamos el paracaídas Y nos apalancamos Incluso Mira Ah, un osito Este Y nos apalancamos Incluso No, nos amacamos Un poquito Y luego yo quise Quise Donde yo Donde yo me entrometí Para querer aterrizar Mejor Fue donde terminamos Arruinando Y estrellando Nuestra Nuestro cohete En el capítulo Del aterrizaje Pero listo Porque me había quedado Medio loquendo Cuando en el capítulo Anterior yo decía Cómo era que habíamos Chocado Y no me acordaba La parte donde Si lo abrimos El paracaídas Y el paracaídas Funcionó excelente Así que nada Listo, listo, listo Ahora volvemos a la base Rápido Y los capítulos siguientes Yo creo que voy a empezar A hacer muchos cortes En cuanto a No nos vamos a tardar Tanto ahora Mundito guardado Perfecto No nos vamos a tardar Tanto Lo vamos a hacer Más Más sencillito Opa, opa No vayas tan torsí A ver si lo vuelco No, no sé Dos ruedas Hago una especie De Willy ahí Lo destrozo Vamos aquí Y ahora, ahora Un segundo Que llegamos Es que me quiero Organizar Eso ya lo habíamos dicho Todo lo de arriba ¡Frena! ¡Frena! Opa Este sí funciona bien Este loco Sí Funciona bien Vamos a dejar Todo aquí Excepto el dinero Que el dinero Sí me lo llevo Me lo llevo Para la base Esto lo podemos dejar Acá de momento Esto también Lo podemos dejar Acá de momento Acá tenemos un montón De hielo El hielo lo podemos dejar Ahí No se va a derretir Por suerte Y esta Cinco botellas No sé por qué están ahí Listo Algo así Más o menos Listo A ver Primero que nada Vamos a recargar Todo lo que es Recargable que necesitemos Eso está ok Ahí El dinero Dije que quería guardarlo Que creo que lo estamos Guardando todo En el contenedor grande ¿No? Sí, acá Ahí Porque en algún momento Espacial me voy a ir De shopping Y necesito el dinero Para ir de shopping Esto Listo Tengo Listo Tengo todo Ok Vamos a instalar Algo que estuve viendo Un panel Que la verdad No sé dónde instalarlo Au Vamos a instalarlo aquí Vamos a instalarlo aquí El panel Aquí o aquí Aquí o aquí Aquí vamos a instalarlo El panel Eh No Primero que nada Esto Con clic derecho Afuera 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 Voy a limpiar los cinturones Cinturón número 2 Afuera 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 No importa que sea algo útil Ah No debía haber quitado eso Que luego no sé el nombre El conector Aquí Aquí Afuera Cinturón 5 Fuera 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 No quiero nada No quiero nada Porque esto ya lo usamos todo Y lo único que hace es confundirme Eh Siete Ahí está Las ruedas Y en el 9 Tengo ahí todos los gestos Listo Cinturón 1 Completamente vacío Y se llama Panel LSD Aquí Panel L No panel de texto Se llama No hay unos LSD acá De ciencia ficción No sé cuánto No sé cuánto A ver esto ¿Cuál es la diferencia? ¡Opa! Ah es una animalada No 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 Tranqui 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 Este 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 está bien Este está bien Lo vamos a colocar Lo vamos a colocar acá Simplemente Ah no tengo materiales Así que que grande No me voy a dejar Placa del interior ¿Cómo era? Había una manera Ah La manera de hacer Lo que me habían dicho Era así Eh Panel Este Y lo colocas acá ¿No? No Clic Control Ruedita del mouse Ahí está Clic de la ruedita del mouse Ya te lo coloca acá Y entonces venís acá Y es como Le damos el clic central del mouse Y es como Ya me dio todos los materiales Listo Ya ahora El movimiento ahí de inventario No sé cómo decirle Ya lo tenemos bastante claro Esto es así Esto es así Perfecto ¿Qué es esto? Un Un panel Un panel Lo que sí lo vamos a poner A tal costadito Porque creo que Desde aquí Desde aquí me deja Acceder Hola No Tengo Tengo que colocar Una Ay no sé cómo se llama Esta A ver panel Creo que estaba ahí Donde pusimos panel Es una Una de estas ¿No? Un panel de controlito Uno de este Vamos a hacer lo mismo Mouse Listo Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Me tengo que ir hasta la computadora de allá Para acceder, simplemente Simplemente por eso, y se llamaba panel de control Si no lo leí mal Es este, este Y lo colocamos Como debe ir Ahí creo que está al revés, creo que es así Listo Listo Listo, perfecto Y este lo que hace es darme acceso Darme acceso acá al panel Panel de control Este sería panel Vamos a dejarlo panel de control El nombre, base Y el otro Panel de control Dos ¿Por qué hay dos? Ah, hay otro que está por ahí en alguna parte Vamos a ponerle base acá, no sé No sé cuál será el Este de aquí, por ahí este No lo sé cuál es Me da un poquito igual Este es el panel de texto Vamos a ponerle panel, pantalla Vamos a ponerle nosotros de nombre Porque si no, después no tengo idea De igual que es Eh, pantalla ¿Y cómo se hace esto? Hay que venir Eh, público, título Datos personalizados Creo que era Aquí Exacto Y entonces acá ponemos Este es nuestro plan Plan maestro Plan Plan Planet Plan De escape Ahí está Y esto Entonces ponemos Entonces Yo creo que vamos a tener como tres etapas La etapa A Luego lo ponemos más bonito y tal Pero de momento La etapa A necesitamos conseguir recursos Conseguir recursos Eh Y conseguir Minerales ¿No? Minerales Los recursos serían Minerales Con ese botón es que se activa el griterío Pensé que este no Vamos a hacerlo con este No, este no Lo hacemos así con este Perfecto Minerales Y Hielo Combustible Vamos a poner Hielo Entre paréntesis Combustible ¿No? Listo O sea que tenemos que hacer unas maquinolas De ¿Cómo sería esto? De Extracción Minera Eh Así que Vamos a tener alguna parte Para hacer esas maquinolas En los nuevos yacimientos Que No están activados Pero ya Ya los encontramos todos Es aquí en la zona Es acá cerquita Simplemente hay que ir Colocar la máquina Como hicimos En el En la zona del hielo En el lago Esa grúa Bastante guapa Que construimos Y listo Ya sabes Muy facilito Entonces B Construcción De la nave Construir el cohete Construir el El border La border Ship Así en femenino La border Eh Uy no sé cómo se escribe Ship Border Border Ship O ship es oveja No me acuerdo Ship 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 Sí creo que ship es Naví o nave Y la etapa C La etapa C Es Despegue Despegue Exitoso Ojo Ojo Cara feliz Listo Eso es nuestro plan Creo que ahí A ver si ya No No era así Ah lo puse en otro No si es la única pantalla Que hay Datos personal Ah no 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 está activado Todavía Está bien Eso es lo que va a aparecer Cuando yo lo active Cómo se activaba esto Acá Sin contenido Texto e imágenes Ahí está Y ahora me va a habilitar los colores No sé qué No sé qué No sé qué Esto se puede modificar ¿Cómo Quiero modificar la fuente? No está bien Izquierdo Texto relleno El fondo de la pantalla Ahí sí le queremos que poner algún simbolito Algún Una flecha Algún Tatatata Texturas Ah mira Esto no sé Eliminar Añadir selección Tatatatata ¿Dónde está el color? El color es este Pero ¿Cómo ¿Cómo modifico el color? Quiero modificar el color Fuente de puración Ahí está Green No sé Para que se vea como Computadora Estilo Alien Computadora más Como que del futuro Pero antigua Una No sé ¿Qué es la explicación? Ahí está Hola No ¿Cómo que hola? Escribí cuatro horas un texto Y me dice hola No entonces Donde escribimos Esto Esto acá no va Lo escribí en cualquier lado Esto Cortar Ok ¿Y dónde se escribe? Editar el texto Acá En cualquier lado No sé Eso no sé Para qué es entonces Ahí está Ok Y ahora Ah No entra Es muy grande la letra Más chiquita la letra Más chiquita la letra En algún lado decía Fuente Acá Vamos a ponerlo En la fuente Ahí Ufa Fuente que puse Ahí está Ahí está Perfecto Ok Plan de escape Conseguir recursos Minerales y hielos combustibles B Construir La border ship Y La etapa C Un despegue Exitoso Cara feliz Ese es nuestro plan Ese es nuestro plan De momento que tenemos Nada No hemos comenzado a hacer Absolutamente nada Podemos comenzar por el principio Yendo a detectar Ahí los recursos Vamos Podremos Puedo Me parece que me Me resulta más cómodo Tal vez ir volando Así que vamos a cargar El combustible Porque simplemente Voy a ir a las zonas Quiero Hay Hay un yacimiento Que es de mineral Y Cobalto Que están Juntos Esto está Todo cargadísimo Así que Vámonos Hay un yacimiento Que era A ver Voy a marcarlo Ahora Que bueno Que no está lloviendo Y esto por acá Alud Ahí Digamos En la línea Del horizonte Ahí está el hielo Ahí No sé cómo decirlo Ahí donde estoy señalando Con el El puntero Del mouse De disparo Por ahí está el hielo Así que Entre el hielo Y aquí creo que En esta zona En esta zona de acá Vamos a aterrizar un poquito Aterrizo un poquito Ah y también Me lo dijeron En un comentario Me lo dijeron En un comentario Que había con la z Ahí Ahí se desactivan Los amortiguadores Y cae Tenía desactivado Los amortiguadores Y por eso La nave cayó De esa manera Y no No se activó Los amortiguadores Estos Que me mantienen ahí Estable Y no caigo Ese Ojo Consumiendo Combustible Pero no cae Tenía desactivado Esa opción Que es donde Ahí está Ahí se ve en rojo Ahí se ve en rojo Porque me fijé En el video Del aterrizaje Y lo tenía en rojo Que no sé En algún momento Hice la gran border Creo que cuando estábamos En el espacio Y para ahorrar combustible Lo desactivé A tu casa Entonces acá No se activaban A menos Por eso yo tenía que estar Me costaba mucho Mantenerla estable La nave Y la ha hecho Cobalto hierro Creo que era este Creo que era este de aquí Creo que era este de aquí Dame un segundo ¿Es ese amarillito? A ver crack A 11 kilómetros No, 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 no Ese es otro Ah, creo que les había puesto Unas letritas Es importante ¡Au! Es importante Esto que estoy diciendo Porque Si bien tenemos recursos El asunto es que Voy a empezar a construir La nave Y se me van a acabar Los recursos Y luego no voy a tener Por ejemplo Hierro Para construir una grúa Para conseguir Entonces Prefiero primero Gastar los recursos Que tengo En hacer las grúas Para conseguir Los minerales El hierro Etcétera Y después ya Nos ponemos a construir De veritranquis Porque Me da que al revés Odio estrecharme Pum Mira todas las cosas Que encuentro Con la B creo que era ¿Eh? Hierro cerca Este es Hierro cobalto Este es Este es Vamos a ponerlo En algún color Ahí Tiene más brillo Más Ahí está No sé Papapapapapapá A ver donde Por favor que sea Ah Este era Este es el que yo quería Aquí Aquí Nice Entonces Este es el hierro cobalto Que yo necesito Entonces Acá vamos a construir Una grúa Listo Siguiente Hierro cobalto Y otros mineral El hielo Ya lo tenemos ¿Dónde está el hierro cobalto? Hierro Níquel Mira Este está interesante también Pero está con la letra B corta Que me parece que era más lejos Ah Los de las X Son los cerca Cobaltito Acá tenemos Un níquel Un silicio Espera Uh Me cambió ahí Se me movió todo Acá tenemos un Acá tenemos un níquel Níquel Magnesio Silicio Estos tres Estos tres Hay que activarlos Entonces Ahí 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 Y ahí Y esto Y están acá Dos señales Y la otra ¿Dónde está? El hierro El cobalto Está ahí A ver A ver Loco Acá Acá sería la otra grúa Ah no Están ahí todos No Ahí tenemos el magnesio ¿Qué me dice? El magnesio y el silicio Están ahí ¿Y el otro? Magnesio No active otro más El níquel ¿Por qué me lo está marcando Allá en el espacio? ¿What? Lo habremos detectado Con Me mató No tengo idea Por qué me está marcando Un níquel ahí Le habremos pasado Con el de No pero si yo puse Un marcador Y el marcador Que lo puse Lo puse en el asteroide Me mató Ese níquel No tengo Ni la Tres No espérame Níquel ¿Qué es lo que hay aquí? A ver No me marees Acá tengo magnesio Y silicio Y aparte esto Es antiguísimo Esto que lo Lo marcamos Hace Hace 10.000 capítulos Fue que hicimos Estas marcas Magnesio Y silicio Magnesio Este níquel Pues ni idea Pero mira Acá tengo un níquel por dos A peor este es igual Y dónde está Otra vez En las estrellas No sé Bueno no sé dónde está ¿Lo activé? Ese níquel Níquel por dos En color amarillito No sé Vamos a ponerle Ahí Ahí loco A ver En azulito Vamos a poner todo en azulito Ahí Y dónde ¿Dónde es que estás? Ahí Ahí lo veo Que me lo está marcado ¿Qué me marca ese níquel? 99.000 kilómetros Ah no 99 kilómetros ¿Qué es? Acá adelante No 99 kilómetros Es en Narnia Y eso está a un kilómetro ¿What? ¿Alguien sabe por qué me...? Aparte esto Es viejísimo Estas marcas Son viejísimas Bueno me falta el níquel Ya veo dónde encontramos el níquel En otra parte Tenemos magnesio, silicio Eso Los importantes los tenemos acá Entonces ¿Qué puedo hacer? Voy a hacer las grúas Voy a... También la de hielo Vamos a necesitar Una bestialidad De combustible Así que voy a traer Montones de placas Cosas que tengamos ahí Me voy a traer acá Porque no sé A qué profundidad A qué profundidad A ver dónde está esto A ver A ver a qué profundidad Me lo... Dice que está A ver loco Acá está Me dice que está A 18... 18 metros Y eso está El cobalto está Un poquito más lejín El cobalto está Acá abajo En realidad El cobalto en realidad Está acá Ahí está el hierro Y acá Ponemos X cobalto Entonces Acá ponemos X cobalto No, dice hierro También ahí No, acá está el hierro Ah, está mal puesta La... No Ahí está Níquel 72 Me está tomando el pelo Acá está el níquel No era que no encontrábamos Níquel Está acá Me parece que se Enloqueció un poco La... La loquenda esta Acá está el níquel Mira Yo sabía Estaba todo junto Acá 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 tenemos el níquel Listo Perfecto Entonces ya tenemos Todos los materiales Del planeta Los tenemos Uno al ladito El otro está más ahí Más en la montaña Pero... Acá le vamos a poner X... X... Níquel Yeah No sé Yeah Eh, ¿dónde está la H? Por ahí X níquel Yeah En celestito Y... Listo Buen harto Eh... Eso está bien Este magnesio Le vamos a... Vamos a agregarle El Yeah A los que... A los que tengo seleccionados Este hierro Cobalto Yeah Eh... Ahí están Hierro, cobalto Magnesio Níquel Y me falta... Y silicio El silicio Yeah también Que está más allá En la montaña Vamos a poner montaña Montaña Y el magnesio Es el que está en la montaña Con este otro Montaña Listo Ahí... Ahí tengo... Tengo todo ubicado Eh, pero no lo marqué Soy un grande ¿Dónde está? Cobalto Acá No, ya lo marqué Nickel Yeah ¿No? Le puse un... Ahí está Nickel Yeah Listo Ok Entonces Voy a dedicarme yo a eso Voy a hacer... Lo dejamos por acá el capítulo Pues va a ser un capítulo más breve Porque voy a estar Simplemente Voy a traer el... A ver, vamos Vamos a empezar a construir Total Tenemos tiempo De momento Volvemos a casa Para este lado Vamos a cargar Un montón de recursos Se me ocurre Que con el otro Vamos a hacer un camión Estilo... Un trailer Como en Eurotrack Le hacemos un trailer De... No, pero me da miedo La parte de abajo Por las baterías Bueno, lo vamos a elevar Un poco del suelo Vamos a meterlo en boxes A este lo vamos a meter en boxes Lo voy a hacer yo A este ¿Dónde está? A este loco Lo vamos a meter en boxes Porque el problema Que tiene este vehículo Muy guapo Muy bonito Todo lo que quieras Pero es que las baterías Están ahí abajo Y si yo golpeo Con alguna piedra Con algo Las baterías Explota Así que no está bien Entonces Las elevamos Por lo menos un cubo Y para que yo le ponga Una línea de protección De bloques De bloque Sólido No sé cómo se llama Blindaje Se llama Eh... Ah, mira me quedó esto ¡Ah, qué bueno! Que quedó esto ¡Ay, genial! No te la puedo creer No te la puedo creer Mira, mira qué bueno esto Eh... Aquí Y activamos A ver si todavía está activo Sí, está activo En el número 5 Eh... A ver si puedo Ah, lo tengo que encender Ahí Quitamos el freno Y... Ahí está No te lo puedo creer ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ay, no, no! No se nos va No, no, no Espera, espera, espera Eh... Pero bueno Le voy a poner dos piecitos Le voy a poner los dos piecitos Que teníamos Que teníamos Al inicio Genial Genial, genial Y me... Ah, no saben No me había dado cuenta Esto lo vamos a usar En todos los vehículos Que siempre Cuando había que cambiarle A algún vehículo Yo hacía un post O hacía cualquier cosa Para poder ponerle una rueda ¡No! Le pones cuatro pistones Vamos a poner Vamos a poner Le voy a poner Un pistón acá Y un pistón Acá adelante ¿Dónde va? Acá adelante Quito un momento la antena ¿Esto es una antena? ¿Qué era esto? La baliza Vamos a quitarle Esta baliza De momento Ahí está Bueno, me quité esa luz Sin querer Eso es porque sí Porque soy un grande Listo Ahí está el paracaídas Eh... Le pongo un pistón acá Un pistón atrás Y que los configuro Para que se activen Los cuatro a la vez Y me lo van a levantar Como si fuese En un boxes En un boxes Entonces le puedo bajar Un poquito las ruedas Y le vamos a hacer Un trailer Esto lo vamos a hacer En un capítulo Le vamos a hacer un trailer De varios contenedores De varios contenedores Yo voy a terminar Con... Convirtiendo en un camión Bueno Le pongo varios contenedores Y con este Vamos a traer Todos los recursos Y va a estar muy Muy divertido Traer todos los recursos En un mega camión Este es nuestro Nuestro monster No, este va a ser El monster track El monster track Va a ser este Y este es nuestro Land Rover Camionito Este es el camionito Guapo que usamos siempre Listo Eh... Estamos en la primera etapa Del plan Es así Hay que seguirlo Acá en orden Eh... Vamos a... Mira, me voy a poner acá Y me voy a sacar una linda picture acá Lo que sí No, minuto, 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 minuto Ya tengo recursos En el camión No sé si tengo más recursos aquí A ver Tengo algo para Por ejemplo esto Me puedo llevar algo Papapapapam Células de energía No, pues no No necesito baterías No Pantallas puede ser Motores Seguramente Esto Eh... Los paneles solares Sí Porque me acuerdo Que al otro Le habíamos puesto Paneles solares Y tal Listo Ahí me llené Vamos a llevar todo Aquí Ahí Guardamos todo Perfecto Más recursos A ver qué más hay Eh... Papapapapá Stock kit médico Pantallas de estas Sí Eh... Energía Dijimos que no Mira todos los que tengo Tengo un montón Buenísimo Buenísimo Que tenga tantos Estos tubos Que son pesados Estos cables No me recuerdo Para qué los usé Papapapapapapa Ahí está Ahí está Listo Y cualquier cosa Construir Por ahí tengo un montón De recursos Pero como yo no entiendo Bien esto de las cantidades Y 84 es mucho O 294 Es una bestialidad O por ahí 50 Tengo 50 centavos De níquel Y no me alcanza Me da ese miedo Así que por la duda Vamos a hacer esto Los recursos Y nos viene Nos viene bien Guardemos todo Creo que lo guardé todo Ahí No sé qué fue lo que hice Listo Y tengo que construir Las grúas Y me voy a tener que ver Voy a tener que yo mismo Verme el capítulo Eh... Quitamos el freno Encendemos todo Verme el capítulo De... De cuando construí Esa grúa En el hielo Porque no me acuerdo Sé que Nos salió Redondísima La grúa Nos quedó Súper guapa Mirá En el camino Seguramente Puedo agarrar esto O... Nah No lo agarro Eh... Nos salió súper bien Así que me voy a ver Ese capítulo El capítulo No me acuerdo Que... Se llamaba Plan... Plan secreto H ¿No? Algo así se llamaba El capítulo Algo de H La H Era por el hidrógeno Entonces era Objetivo H Plan secreto Plan secreto H Algo por el estilo Se llama en el capítulo Me lo voy a ir a ver yo mismo Así Me memorizo Cómo se construye Y a ver si en el próximo capítulo Ya tengo insta... ¡Híjole! ¡No! ¡Wow! ¡Qué bonito se controla este vehículo! ¡Qué bonito! Casi me doy ahí Una estrella loca Que ni te cuento Eh... Por aquí Por aquí Tranquilo No, no es por ahí Es por acá Está, está Vamos Vamos primero A estas de aquí Y yo me quedo acá construyendo Y nos vemos En un próximo capítulo ¿Verdad? Está lejito Se parece cerca Pero no No te olvides Dejar tu like Ya Schools ¿Verdad? No te olviden de juzgu Очень Y nos vemos en un próximo capítulo